Señor, gracias por la oportunidad de despertar y recibir un nuevo día bajo el resplandor de tu amor. Con esperanza y confianza me presento ante ti, reconociendo que este día es un regalo divino, lleno de posibilidades y propósito. Amado Dios, hoy, al iniciar este día, quiero consagrarte mi tiempo, mis pensamientos y mis acciones. Guía mis pasos, Señor, para que en todo lo que haga pueda reflejar tu amor y glorificar tu santo nombre. Por favor, llena mi corazón de esperanza, fe y alegría, recordándome que contigo todas las cosas son posibles. Amén. Buenos días. Amén. 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 Amén.